Hoy es jueves 7 de octubre de 2021, estamos en el avance de las obras del puente peatonal que comunica a las comunas 19 y 20. Bueno, ya va a ser un hecho la comunicación entre las comunas 19 y 20 a través de este puente, obras que se están reactivando acá en el embalse de Cayo. Bueno, vamos ubicando las estructuras que han traído hoy 7 de octubre de 2021, estamos acá dentro del embalse del río Cañaveralejo. Y ya prácticamente es un hecho que se va a terminar pues este puente que comunicará a las comunas 19 y 20 sobre este que es el río Cañaveralejo. Y aquí vamos a observar todas las estructuras metálicas que se van a poner precisamente ahí donde está la retrascabadora. Hoy es jueves 7 de octubre de 2021, es el río Cañaveralejo. Y aquí va pues, así va esta obra de el puente encima del río Cañaveralejo. La temperatura de 26 grados centígrados, fuerte calor y ahí los obreros están trabajando fuertemente en todo lo que es la preparación de esta parte para dar la continuación de lo que será el complemento de este puente peatonal acá en las comunas 19 y 20 del sendero del Cañaveralejo. ¡Gracias!